Hola, Marce, buen día. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Disfrutando de este día así lluvioso que me encanta. Bueno, mirá, lo dejé callado. Sí, sí, porque no nos gusta mucho la lluvia. Acá tenemos un problema grave. ¿Por qué, Nancy? ¿Por qué? ¿Por qué, Marcelo? ¿Por qué? Porque yo odio la lluvia. Pero es buena para los campos. Claro, está lloviendo en el interior, está buena. Claro. Sí, exactamente. Bueno, qué sé yo, 20 grados, a ver, 20 grados en enero, es la gloria. Es la gloria, la norma, la Beatriz, son todas. Tampoco me gusta. Tampoco. Uy, Dios. Así que tenemos un problema. ¿Es un hombre del team verano, Longobardi? Total, sí, sí. Claro, igual. Verano, calor, mar y día. Es decir, no me va ni el frío, ni la nieve, ni la noche. Correcto. Bueno, a mí la noche tampoco, pero la nieve y el frío, sí. Un hombre diurno, preferentemente con calor y con sol. Sí, y con mar cerca. Nada de todo eso me pasa, pero es lo que me gustaría hacer. Ah, bueno, pero está bueno igual. Está bueno, es un aspiracional, claro, está bueno. Sí, sí, sí. Bueno, vos sabés que sos totalmente lo opuesto a Nancy. Sí. Nancy, por ejemplo, un día como hoy, que pareciera que... Prácticamente pareciera un anochecer, ¿no? Estamos muy oscuro el día, muy oscuro. Sí, está horrible. Y Groenlandia, eso. Claro, con lluvia y con una temperatura extraña para esta época del año. Sí. Porque afuera, acá, porque está todo apagado, acá estamos verdaderamente encerrados. Sí. Pero afuera hay un ventito que corre fresco lindo. Divino. Pero claro, para mucha gente que gusta el verano no es tan lindo. Yo lo siento por la gente que está vacacionando, pobre, ¿no? Que le tocan estos días. Ay, se me acostan. No tenés corazón, pobre gente. Digo, no, dije que pobre gente. Gente que aspira a tener tres días de vacaciones, chao. Bueno, a ellos quiero que todo el sol, todo el brillo, la arena, todo lo que les gusta. A los que nos quedamos acá trabajando, bueno, no nos vienen mal 20 grados. No, mira, acá hay un problema, Marcelo. Estamos hablando con una persona muy egoísta. Un problema, no, hay muchos problemas. Sí, pero un problema adicional. Nancy es muy egoísta. ¿Vos decís eso? Sí, y voy a explicar por qué. Vos acá, que en la programación de verano te pasás todo el día dentro de la radio, estás con aire acondicionado. ¿Qué te molesta que haga calor afuera? Solamente, justamente por tu... Porque no te gusta ver a la gente disfrutar de vacaciones. Decí la verdad, Nancy. Yo no dije, se dije que a mí no me gusta el calor. Mirá cómo la enroscó. No, no, pero si a vos... Yo te voy a defender ahora. Gracias, Romy. Claro, sí, sí. Mirá que vas a estar bajo mi vara durante 15 días. Señor Longobardi, por favor, atienda acá. No, yo no tengo ninguna injerencia. Mirá, tengo poca injerencia en mi programa. Imagínate la que tengo en la radio, ¿no? Pero, Marcelo, sos un hombre de trayectoria, de experiencia, con mucho camino recorrido. Yo acepto todo lo que vos me digas. Para mí sos palabra autorizada. Yo no tengo ninguna influencia. Ver acá, Romy y Chicho, que se han quedado con nosotros, son testigos. ¿Cuánta influencia tengo yo en nuestro propio programa? Poquita, no, no. Por no decir cero, digamos. No me digan eso, chicos. 0,5. Sí. Y sí, eso sí. ¿Es el varón domado? No, no, no. Es así, digamos. Así es, las son las reglas. En una versión, digamos, demasiado buenada, ¿entendés? ¿Te hubiésemos agarrado en otra época? Tengo que hacer como hacen las estrellas. Tengo que empezar, como dice May, tengo que empezar los gritos y a tirar cosas. Ay, no, no, no. Pedir este, exigir cosas. Mi influencia es muy baja. Si es muy baja en el programa, imagínate lo que es en la radio. Ah, imagínate, Nancy. ¿Y en virtud de quién has perdido esas posiciones de decisoria? Claro, ¿quién fue el que socavó? No preguntes eso. ¿Quién fue el que socavó? Un poco todos, digamos, ¿no? Un poco todos. Willy y Nachito son una especie de equipo, digamos, una especie de... ¿Confabulan en tu contra? Claro. No es mi contra, pero andan confabulados entre los dos. Hacen ronflas, ¿viste? Exactamente. El doctor Cine es una autoridad, yo no lo puedo parar. Claro, no. Claro, no, imagínate. Nacho y Willy son como un bloque de diputados, ¿viste? Que van siempre juntos. Disidentes. Claro, los disidentes. Digamos, después está Maite, que tiene... Maite, que hace básicamente lo que se le daba a gana, como corresponde a Maite, ¿no? Correcto. Y acá estamos los tres, pobrecitos, los que arrancamos a las seis de la avenida todos los días, Romy, Chicho y yo, que somos como una especie de sacerdocio, digamos. Sí, sí, sí. Mirá la musa que te somos. Al pie del cañón. Somos las víctimas de la jefa. Exacto. Y además está Luciana Lupo, que por supuesto... Está muy elegante hoy, ¿viste cómo vino? Está muy elegante. Sí, 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 la hemos visto, sí, efectivamente. ¿Y cómo lo adivinirías? Con un sargento. Mirá vos. Mirá vos. A mí nunca me pasó, nunca me pasó en aquello. Es cierto que he pasado por muchos años de radio. Claro. ¿Listo? ¿Vamos? Chau. Pocas veces he visto algo semejante, ¿no? Semejante nivel de autoridad y de autoritarismo también un poco. No me importa. Pocas polias. No importa. No, no. Ay, Marcelo, me estás dando mucha ternura, ¿eh? No. Claro. Me dan ganas así como... Ay, pobre. Creo que no fue clara, ¿no? Opa. No, no, no fue clara. Claro, porque tenés que aguantar eso. Dios mío. Sí, sí, sí. Así que lo nuestro es un sacrificio. Y además de lo que es a las seis de la mañana, Nachito, Willy y Claudio, sí, ni Maite... Aterrizan más tarde. Hasta que aterrizan. Uf, claro. Ya es media mañana, ya pasó de todo eso. No quieren estar acá a las seis, ¿no? Claro. Les cuesta. ¿Vos crees, Marcelo, que dada esta circunstancia... Rotativo, por favor, Marcelo. ...que te toca atravesar en tu carrera profesional, esta situación que estás viviendo con el equipo, entre unos que confabulan, otros que, bueno, que tienen indicaciones concretas, serias... Soy productora, coordinadora de este programa y necesito tanda. Es una purga que estás pagando. ¿Estás pagando una culpa del pasado? Una culpa, sí, seguramente. Es el purgatorio. El karma, ¿no? Lo que se dice karma. Yo creo en esas cosas. Entró en el purgatorio, Marcelo, pobre. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y todavía debo mucho, así que... Bueno, yo te prometo que desde acá, en los días que me queden, voy a ser buena. No te voy a contradecir. Agradecer, para que el DAP, el VAS, el PAS, el PAS, el PAS. Listo. ¿Vamos? Chao. Se afecte lo menos posible. Bueno, genial. Bueno, chicos, les agradezco mucho que me cuiden un poquito. Sí, sí. Bueno, les mandamos un beso grande. Un beso. Chao, Marcelo. Gracias. Hasta mañana. Este pase fue auspiciado por Medife. Si estás en Pinamar o Mar del Plata, no te podés perder las actividades y beneficios que tenemos para vos. Enterate todo en nuestras redes. Medife, estamos con vos. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa.